Música ¿Cómo conseguir cupones de descuento gratis? Esa es una de las preguntas que más nos hacen nuestra página web y nuestro Facebook En el video del día de hoy les vamos a explicar cómo hacer para hacerse VIP en los Premium Wallets Lo primero que tienen que hacer es entrar en la página premiumwallets.com Entrando a la página de Premium Wallets lo primero que se van a dar cuenta es que no hay ninguna personalización Hacia ninguno de los outlets de Orlando, ni el de Vineland ni el de International Drive Entonces para que la página web nos muestre los outlets que nosotros queremos ver, en este caso los de Orlando Tenemos que darnos de alta con un perfil y dar la información en el perfil de qué tipo de outlets queremos ver Entonces la opción que nos salía en la ventana la vamos a tener ahora abajo Si bajamos un poco la página dice Join the VIP Shopper Club Vamos a tocar hacer clic ahí y nos va a llevar hacia la próxima página En donde nos va a dar la opción de darnos de alta como clientes VIP Si nosotros ya somos usuarios, en esta sección de la derecha tendríamos que poner nuestra dirección de email Y la clave que ya hemos elegido para darnos de alta Y si todavía no somos usuarios, los pasos para darse de alta los van a tener en esta parte de aquí Entonces lo que tienen que hacer es tocar el botón que dice Join Now Y van a poder empezar a hacer el proceso de alta Que es muy sencillo y es el que les vamos a explicar en este video El paso 1 es crear una cuenta Para eso lo primero que tenemos que hacer es poner una dirección de email válida Que nos va a servir como usuario para darnos de alta como cliente VIP Y así poder configurar nuestros cupones Nosotros vamos a poner la dirección guía de compras Orlando Arroba gmail.com Como pueden ver, al poner esta dirección ya nos dice que está disponible Nos pone la leyenda en verde Tenemos que seleccionar una clave Pongan una clave que puedan acordarse La repiten Y el siguiente paso será decir Si, tengo más de 18 años porque Premium Outlets Para poder registrarse como usuario de los outlets de Orlando O de cualquiera otro de Estados Unidos Requiere que uno sea mayor de edad El paso 2 es darle un poco de información de nuestro perfil Tenemos que elegir un país Podemos elegir el país que queramos No tiene ningún tipo de restricción Nosotros vamos a poner Por ejemplo No sé United Kingdom Aquí si quieren pueden poner el año de nacimiento Cualquier año Si quieren Pueden describir el ingreso anual que tienen O no ponerlo como hacemos nosotros Preferimos no dar esta información Y el género En este caso ponemos que somos mujer Que es female O podríamos poner male Que es hombre O también podríamos no poner nada Directamente no queremos decir si somos hombre o mujer El tercer paso es seleccionar nuestros outlets favoritos Y aquí es donde vamos a seleccionar la opción de los Premium Outlets de Orlando ¿Cómo? Muy fácil Vamos a desplegar el menú que pone Selecta Center Al dar clic en este menú Nos van a aparecer todos los Premium Outlets que tienen ellos en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos Nosotros nos vamos a centrar ahora en Orlando International Premium Outlets y en Orlando Vineland Premium Outlets Para seleccionar uno de los outlets lo que tenemos que hacer es hacer clic en el primero Ya nos va a aparecer a la derecha esta selección Y cuando volvemos a seleccionar el segundo outlet que es el de Vineland Vamos a ver que ya no está la primera opción de International Premium Outlets Sino que solo nos queda la de Vineland Premium Outlets Vamos a seleccionarla Y ya tenemos los dos outlets de Orlando Los Premium Outlets de International Drive Y el Premium Outlet de Vineland Avenue Una vez que seleccionamos los centros El cuarto paso es que seleccionemos las marcas favoritas ¿Por qué? Porque de esta manera cuando nosotros entremos a nuestro perfil Nos va a mostrar todos los cupones y descuentos y ofertas que hay sobre esas marcas primero El cuarto paso elegimos las marcas Nos va a mostrar todas las marcas que tengan cupones de descuento Y que estén en los Premium Outlets que nosotros seleccionamos El proceso de selección es igual que en el paso 3 Hacemos clic en el menú desplegable Y nos salen todas las marcas disponibles para que podamos tener los cupones Vamos a hacer una selección rápida Para mostrar como ejemplo que ustedes pueden poner o quitar todas las marcas que quieran Todas las veces que quieran en este paso O en los que hagan después una vez que se logueen y entren en su perfil Vamos a seleccionar un par de marcas Al azar Y vamos a dar el siguiente paso que sería ver los cupones de descuento Bien, una vez que tenemos seleccionadas nuestras marcas Que son las que aparecen aquí Podremos eliminar cualquiera si no la queremos O podemos volverla a poner o seleccionar cualquier marca que nos interese Una vez que nos crea el perfil Nos va a aparecer una pantalla personalizada En este caso dice guía de compras VIP Club Coupons Y vamos un poco más abajo en esta pantalla Vamos a ver que nos salen nuestros dos Premium Outlets Orlando International Premium Outlets y Orlando Vildan Premium Outlets Y después en dos columnas En una nos muestra los cupones disponibles Y en otra nos muestra las ofertas Si le damos a la primera columna que dice View Coupons Nos aparece un número 22 Lo que quiere decir que ahí tenemos 22 cupones para ver y para imprimir El siguiente paso Cupones exclusivos Tenemos dos opciones Imprimir los cupones seleccionados O imprimir todos los cupones Como nosotros todavía no seleccionamos ningún cupón La primera opción no nos permite elegirla Entonces, ¿cómo hacemos para seleccionar los cupones que queremos imprimir? Bueno, lo primero Vamos a revisarlos para ver que sean válidos a la fecha de nuestro viaje Y que sean cupones que nos interesen imprimir para las compras que vamos a hacer Hay algo que tenemos que aclarar Ahora les vamos a explicar cómo hacer para imprimir los cupones Pero antes, tengan en cuenta una cosa Estos cupones no están en la cuponera No aparecen en el libro de cupones Que podemos cambiar en el Information Desk de los Foodcourt Tienen unos descuentos que no son estos Son distintos Y se pueden combinar Vamos a suponer que nosotros solo queremos imprimir ahora un cupón de Crocs Porque nos interesa esta oferta y porque vamos a estar en la fecha de viaje Para poder aprovecharlo Son 15 dólares de una compra de 60 Si le doy click a este botón Me va a aparecer en pantalla el cupón Esta es una de las formas de ver los cupones La otra sería que yo imprima todos los cupones En ese caso, me van a aparecer en la pantalla todos Para que yo pueda leer las ofertas y saber qué me ofrece cada uno Y también, como recién, me va a dar la opción de imprimir Arriba de todo Si le doy imprimir, me va a generar el PDF Y me lo va a descargar la computadora Les recordamos que en LlegaCompraSalando.com Tienen un voucher, un vale para canje por un libro de cupones Gratuito Se ahorrarían así los 5 dólares que cuesta cambiar En la oficina de información de los patios de comida Si en lugar de ver los cupones Lo que quisiéramos ver es si hay alguna fecha especial Si tenemos algún evento o algo distinto Lo que deberíamos hacer es ir a la página anterior Y seleccionar los deals No olviden visitar nuestra página web guiadecomprasorlando.com Publicamos artículos semanales Con los mejores descuentos Fechas especiales Hay un artículo muy interesante de los premium outlets Que les recomendamos que visiten Donde van a tener todos los detalles Para poder aprovechar su vida de compras En los outlets de Vineland e International Drive Aquí también verán que tenemos cupones Tenemos un video explicativo De cómo hacer para canjear la cuponera Información sobre distancias Qué hacer en las zonas Mapas de los outlets Cómo llegar Precios Desde dónde salen los shuttles gratuitos Que tienen los premium outlets Para acercarse ahí para los que no tienen auto Y por supuesto Explicamos cómo hacer para aprovechar los descuentos Cuando sumamos los de la cuponera Con los que podemos descargar siendo usuarios VIP Y les nombramos antes Un cupón para canjear El libro de descuentos Exclusivo para Guía de Compras Orlando Aquí en la página web Directamente lo pueden imprimir O llevarlo a la pantalla de celular Esperamos que el video les sea de utilidad Que les haya gustado Y los esperamos en nuestro próximo video Del Guía de Compras Orlando No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube Para que les llegue una alerta Cada vez que publiquemos un video No olviden darle me gusta a la página de Facebook Para estar atentos a cada artículo que publicamos Muchas gracias Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!